Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gilberto Lozano, miembro más del Congreso Nacional Ciudadano. Y hoy jueves 24, 24, 23 de mayo, perdón, 23 de mayo te agradezco me recibas en tu espacio y en tu tiempo. El tema para mí es muy relevante, muy delicado, y por ello lo menciono así, segunda emergencia nacional. La primera, tú la conoces, de hecho nos llevó a hacer una denuncia por traición a la patria contra López Obrador, fue la invasión de migrantes. La invasión de migrantes que sigue golpeándonos a todo el territorio mexicano y en el que estamos levantando la voz, estamos con acciones claras, precisas, para evitar que esta migración, que ya tiene su historia cuando ocurrió la revolución bolivariana en Venezuela, con la llegada de los invasores cubanos, colombianos, pues en México se repite esa historia y vamos a seguir poniendo, poniendo el dedo en la llaga. Pero hoy a lo que me quiero referir es a la punta del iceberg. La punta del iceberg porque la renuncia de Germán Martínez como director del Instituto Mexicano del Seguro Social es solamente la punta del iceberg. No voy a ahondar mucho en todo el razonamiento que hizo este ex panista, ex moreno, ya no sabemos, los políticos, acuérdate que todos son los mismos, se visten de un color y de otro, se enojan entre ellos, se pelean, pero al final políticos, y el político no tiene lealtades más allá que vivir a costa tuya, porque recuerda que nada más hay dos tipos de personas en el mundo, los que generan riqueza, trabajo y los que viven de los demás. Y en este caso los políticos, no tengan ninguna duda, son la segunda parte, depredadores, gente que vive de los demás, que no le produce nada a nadie, absolutamente a nadie, más que a sus patrimonios personales. Esos son los institutos o carteles mafiosos llamados partidos políticos, y el color es indistinto porque todos esos son el cáncer de México. Pero la emergencia nacional, te digo, se detecta en el momento en que Germán Martínez renuncia al Instituto Mexicano del Seguro Social y muestra claramente la completa, completa desgobernabilidad que hay hoy en el país. ¿Por qué? Para muestra, como dicen, un botón. La preocupación, amigo, va más allá, ¿qué pasa con Germán Martínez? ¿Y qué pasa si lo vino a sustituir un PRIista? Porque pues Primor, PRIAN, PRIAN RD, Morena, todo es lo mismo, es lo mismo, amigo. Digo, sacan de donde sea, porque son las mismas liendres, los mismos parásitos que se tapan con la misma cobija. Pero la entrada de Zoe Robledo, ya como director del Seguro Social, y la aclamación nacional del día de hoy, que yo me atrevo a llamar la emergencia nacional, es el desabasto, descontrol de todos los institutos de salud de México. El corte con machete que han hecho hizo que los 14 institutos, directores de institutos de centros de salud, estén levantando la voz antes de que esto se convierta en un problema grave. Grave, ¿para quiénes? Para los mexicanos. Que somos los que sufrimos por este borbotón de dinero que le mandan a los partidos. Recuérdate, Morena recibe 177 mil pesos por hora. Y así podríamos hablar de todos los demás. Además del borbotón de dinero, 35 mil millones de dólares, que se le van a entregar a los países centroamericanos, y no se diga todo el borbotón de dinero que hoy se le está dando respiración artificial a Cuba y a Venezuela. Esa es la realidad de nuestro México y en la que tu familia, tú y yo, vamos a empezar a sufrir desabasto de medicamentos, una desatención en el tema de la seguridad social, que ya se empieza a permear en todos los mexicanos. Amigo, ¿qué te propongo que hagamos? Denuncia penalmente a López Obrador. Tenemos que denunciar penalmente a López Obrador. Si tú, un niño recién nacido tuyo, sufre por la falta y la problemática de medicamentos, de doctores, del servicio de salud universal que fue construido con muchos años de esfuerzo de los mexicanos, si empiezas a verte golpeado en un familiar, en un hermano, en un hijo, en tu padre, en tu madre, en tus hermanas, porque sufren por el desabasto, desatención, la programación a muy largo plazo de sus cirugías, denuncia a López Obrador penalmente porque ya no te quepa ninguna duda. Este hombre está generando la escasez, es parte de las estrategias comunistas, es parte del truco comunista, generar escasez, miedo, represión para tener controlado el país y que una persona como el padre comunista Alejandro Solalinde se atreva a pedir que entren ya los cubanos en forma libre a México. ¿Cuál es el pago a Cuba a cambio de cubanos? Generar una agencia secreta de inteligencia que a los mismos Fidel Castro, a la familia Castro, les permitió mantener controlado el país con sus expertos en espionaje. Eso es lo que estamos trayendo, nos van a decir que son doctores, nos van a decir que son médicos, que son gente muy educada. Sí, pero todo responde a un grupo de gente de la agenda socialista comunista que hay un acuerdo totalmente en la agenda del foro de San Pablo y que hoy el dinero se está desviando porque no ha podido López Obrador encontrar los 500 mil millones de pesos que él nos hablaba de corrupción. Sigue dándole a tola con el dedo vendiendo un carro de lujo, un Lamborghini, cuando yo ya te comprobé el domingo con pelos y señales, con datos y números que está endeudando al país a razón de un millón de pesos por minuto. El país está en una debacle. De nada sirve que el señor diga que está entrando inversión extranjera. Mentira. La inversión extranjera no está entrando al país. Lo que están entrando son capitales golondrinos, dinero que viene por las altas tasas de interés que se están teniendo que pagar y que son muy atractivas en el mercado internacional. Meto el dinero y lo saco en el momento en que me interesa. Esa no es inversión. Ese se llama capital golondrino. Y vamos a una debacle. Y hoy, amigo, la segunda emergencia nacional que te anuncio, Gilberto Lozano, como Congreso Nacional Ciudadano, demanda penalmente. Penalmente, penalmente, la agencia del Ministerio Público acaba de ocurrir esto en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Centro de Salud Fulano de Tal, y hago responsable y acuso a todos los que estén alrededor de Andrés Manuel López Obrador por generar esta debacle con los servicios más delicados, amigo. Más delicados que puede tener un mexicano. Los servicios de tu salud, de tu familia, de tus hijos. Ahí es donde está el golpe. Ahí es donde está lo delicado y cómo están apuñalando al pueblo de México. Levantemos la voz, amigo. Todos los que han sido desempleados han perdido su apoyo en estancias infantiles. Los que están sufriendo, haciendo cola para recibir un servicio médico de calidad y digno. Levantemos la voz. Este señor no podemos esperar mucho tiempo para quitarlo. Esa es la verdad. Esos son los hechos. Pregunta a 10 personas que están a tu alrededor. Y no creas en todas las redes sociales propagandísticas, pagadas de gente cubana, colombiana, salvadoreña, hondureña, que están empezando a insultar a todos los mexicanos que critican este gobierno comunista de el Nicolás Maduro mexicano. Lo siento, amigo.